Levanto, levanto mis manos ante ti en señal de rendición Levanto, levanto mis manos ante ti en señal de adoración Amén, que hermoso, que divino estar aquí en Espolí con gente tan talentosa Y aquí en OVM Radio, en esta familia Y yo quiero darles las gracias a Tina y a Eric, a Ricky, a Ricky Ellos no saben, pero cuando yo llegué a los pies del Señor Una de las canciones que mami me mostraba era la de Tina en Espíritu Santo Hermoso, y hoy los tenemos aquí con un hijito que acaba de nacer, ¿verdad? ¿Nos quieren hablar un ratito de eso? Bueno, mire, estoy muy agradecido con mi Señor Y le doy gracias a Dios, quisiera que pudieran ver este libro que se llama Creados para adorar, realmente viene inspirado por el Espíritu Santo de Dios Y sé que va a tocar el corazón de muchos de los que están aquí Bueno, le damos un pequeño privo Una de las cosas que vas a encontrar en este libro, ¿verdad mi amor? Es que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad ¿Pero qué es adoración en espíritu y en verdad? Y es que cuando uno adora y realmente uno busca en la presencia de Dios Pero tú sabes que uno puede cantar y uno puede levantar las manos y hacer todo Y realmente no estar en espíritu y en verdad Por ejemplo, yo puedo estar diciendo Levanto, levanto mis manos ante ti Y estoy levantando las manos Pero realmente mi corazón está pensando Yo quiero una hamburguesa con papitas fritas Y realmente estoy levantando las manos Estoy cantando con todo mi voz Pero mi corazón y mi mente no están adorando a Dios ¿Verdad mamá? ¿Qué quieres decir con eso? Y este libro nació en el 2007 Cuando empezamos nuestro ministerio Mi esposo me enseñó a adorar a Dios Porque yo sabía cantar Pero es una cosa muy distinta Entonces todas esas enseñanzas que Él me dio En nuestro cuarto, orando en nuestro lugar secreto Están plasmadas aquí Para que las aprendan como secretos del reino Amén Creados para adorar Como nos decían ellos A veces levantamos las manos Y tenemos que tener levantadas las manos El corazón y el espíritu Un libro que no tiene que dejar de leer Y te va a enseñar lo que significa la alabanza Lo que significa la adoración A veces pensamos que la alabanza son las canciones rápidas Y las oraciones son las canciones lentas Y no tiene nada que ver una cosa con la otra Yo puedo adorar rápidamente Y puedo alabar lentamente Entonces, mira, hay mucho que aprender allí Y todos estamos aprendiendo cada día Pero en este libro hay nueve enseñanzas Y termina con unas oraciones excelentes Hay una guía de oración Para que todo ministerio de adoración Toda persona que quiera aprender a adorar En espíritu y en verdad Se prepare Este libro realmente vino del corazón de mi Señor Nosotros mismos cuando lo escribimos Dijimos, esto no pudo haber sido por nosotros Quisiera que éramos una despedida Y termináramos con una oración Bueno Señor Bendecimos a todos los adoradores Que nos están viendo ahorita Todos aquellos que tienen ministerio de alabanza Todos aquellos que se levantan A levantar el nombre de nuestro Señor En altares Y le pedimos Señor Que ningún fuego extraño Señor Se levante en tu alabanza Señor Y que ningún altar Señor Que tú estés bendiciendo Señor Sea lleno Todos los altares sean llenos de tu presencia Y de tu santo espíritu Señor A través de la alabanza y la adoración Que sale del corazón de un adorador En la nombre de Jesús Amén Además de conseguirlos en OVM Radio La primera ¿Dónde más los podemos encontrar? Nos puedes conseguir en Instagram Como DCN Doral También Tina Floyd 1 Nos pueden conseguir también en Facebook Como Tina Floyd Slash Esa Paz Nos pueden conseguir Pastor Ricky Fernández Y en nuestra página web DCN Doral.org No se nos pueden perder Les damos las gracias por estar aquí Gracias por traer A CREADO para adorar A nuestro OVM Radio Nuestro good Que siempre les abre la puerta Gracias Gracias Amén Bendiciones Así que familia Todo el mundo a adorar En espíritu y en verdad Amén